Estuvimos además repasándolos ayer con el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, pero que generara muchas diferencias, polémicas y denuncias por abuso policial. Y vamos a hablar de este tema con Andrés Ojeda, abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. ¿Cómo estás Andrés? Gracias por venir. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Dijiste, es un disparate hablar de abuso policial. Sí, en el caso... Estamos hablando del caso de Plaza Serena. Porque esta semana hemos tenido tantas cosas, se ha llevado a mi semana este tema, se la entregué al tema policial porque... Cada uno de los más discutidos fue el de la Plaza Serena. Pero hubo varios temas, ¿no? Y de hecho, el más discutido de Plaza Serena y el más grave lo que ocurrió el miércoles, ¿no? Asesinato en Artigas y móvil baleado en Malvin Norte con una funcionaria policial con una herida de bala en una pierna y un móvil que quedó hecho un colador que estaba simplemente patrullando la zona. Pasando por allí. No estaba ni en procedimiento, ni en accionamiento, ni en nada. Pasando por ahí y fue baleado. Y hoy, paradójicamente, decimos que tuvo la suerte de nada más que ser lesionada en una pierna y no fallecer. Fíjense ustedes, la locura es lo que estamos discutiendo. Entonces, yo no quiero que el de Plaza Serena nos opaque lo realmente importante. Sí, ayer miré con atención las declaraciones de Miranda y las del Ministro. Bueno, nosotros ya hemos fijado posición desde el primer día y creo que el mensaje central ha sido este de exhortar a evitar cierta manija antipolicía. Sabemos que la seguridad es un bastión electoral fuerte. A propósito de eso, y lo puso Leo justamente en Twitter, de unos carteles que hay ahora en la red pública. Lo vi en el Twitter de Leo anoche. La pandemia es la policía. Sí, y la pandemia es la pandemia, no tiene dos lecturas, eso es así. Creo que en el fondo de todo esto hay una minoría, y yo creo que es una minoría, de personas que no solamente no cree la policía, sino que yo creo que cree que no debería existir. Y es antipolicía y en alguna medida, incluso gente vincular a actividad política. Algunos tweets que decían, ahora y siempre la policía parte del problema. O sea, cosas que de repente ya van en contra hasta de la propia democracia, porque la policía cumple una función esencial del Estado. Es algo que sí, que viene de la dictadura todavía. Y yo, si así es, le lamento muchísimo. Yo te presentaría a cualquier policía de 21 o 22 años a ver qué siente sobre que lo estigmaticen por temas de hace 40 o 50 años que en realidad ni siquiera conoce en profundidad. Lo que es claro, y Patricia Rodríguez, la presidenta del sindicato, lo dice siempre, la policía de hoy no es la policía de hace 40 o 50 años. Como los militares de repente jóvenes no son los militares de hace 40 o 50 años. Y es doloroso ver que un chiquilín que está empezando a trabajar, que tiene corta edad y lamentablemente hasta poca formación, se enfrenta a prejuicios de los que ni es parte sin comerla ni beberla. Yo, más allá de la manija antipolicía de esos sectores radicales que siempre están, el radicalismo siempre está presente en todos los aspectos, la policía no iba a ser la excepción, desde la oposición al menos parecería que de las declaraciones que se desprenden no es claramente contra el trabajador. El policía es un trabajador, un asalariado, como cualquiera de nosotros, que integra la fuerza policial. La cuestión o el señalamiento, por lo menos por lo que se lo va a citar a la arañada en los próximos días, tiene más que ver con la conducción de la política de la policía y de cuál es el rumbo hacia donde se quiere trabajar y que eso, dice la oposición, no estaría del todo claro. ¿Qué opina, qué sensación tiene el cuerpo policial? Hay una realidad, vos no podés fragmentar lo infragmentable. Es imposible que vos tengas esta guerra política sin que el trabajador quede rehen. O sea, es como si tenga una balacera contigo y diga ellos, no, usted no tiene nada que ver, pero yo tomo los tiros, pero si uno sale herido, viene que no era con ustedes y no es personal. Bueno, evidentemente no es por ahí. O sea, es imposible que el policía que está filmado, ¿a ustedes les parece que al policía le hace gracia estar filmado, viralizado, posible sumario, con retención de haber, después no puede pagar los préstamos? Usted tiene que ver la gente que viene al sindicato con los líos que tiene para solucionar un fin de mes con tres sumarios. Este tipo de intervenciones que ayer lo hablábamos con el ministro justamente sobre el tema del protocolo, y esto se va a repetir, ¿no? ¿Cuándo es una aglomeración y cuándo no? Y en verano, con los espacios públicos. Esto es una cuestión además que el Frente Amplio, que lo va a interpelar a la reñaga, viene preguntando también, lo dijo Miranda ayer, ¿no? ¿Cómo es el protocolo? Y ahí depende del que esté a cargo, o sea, del policía que esté a cargo de su operativo. Que no puede tener la misma opinión quizás que el policía que está a cargo de otro operativo, porque lo que dice el Frente Amplio es, no es la misma intervención en esa plaza, por ejemplo, que en otras plazas, por ejemplo, en Carrasco, donde se ha denunciado, los vecinos han dicho, o lo que pasó en Castillos con lo que pasó en el puerto, la rambla de Punta del Este, donde los vecinos se cansaron de llamar, la policía fue, habló, no se disolvió nada, nadie se fue, pero decidió retirarse. Ahí creo que vale la pena hacer algunas disquisiciones importantes. Yo hablé con el ministro de esto, para preguntarle justamente cómo funcionaba este tema, para por lo menos tener una información de primera mano. No hay un protocolo de disolución de aglomeraciones como rompedor de manifestaciones, ¿me explico? Se arrancó a entreverar, y están los entreveradores también, entonces uno tiene el doble trabajo de desentreverar lo que es fácil de entreverar. Pero entonces, uno se puede reunir en la vía pulga, no hay toque de queda, no hay... Uno se puede reunir. La libertad de reunión no ha sido afectada, ni derogada, ni limitada en ningún sentido, salvo por cuántas medidas sanitarias. Entonces, ¿cuál es el protocolo hoy? El mismo que desde marzo. Van con el alentoparlante, y le piden, como le pedían en abril a la gente en la rambla, en aquel momento que se guardara, hoy le están pidiendo que tomen precauciones. ¿Cuáles son? Las mismas y conocemos desde siempre. Tapaboca, alcohol en gel, distancia. ¿Cuándo hay problemas? Porque el fin de semana se hicieron 350 operativos, que tengo entendido se van a dar a conocer todos los puntos del país donde se hicieron en estos días, para que se vea que han sido puntos diversos, porque acá se ha querido introducir a la policía en un componente clasista forzado. ¿Y por qué digo forzado? En la medida que yo hago este procedimiento, exhorto por el alentoparlante, y la gente toma medidas, ningún problema, eso se terminó ahí. En la medida que yo me bajo, y no me hacen caso, es una cosa. En la medida que me bajo, y me agreden, me tiran botellas, y me insultan, tenemos tres niveles. ¿Dónde hubo problemas? ¿Dónde no se fueron? No. ¿Dónde los agredieron? ¿Dónde fueron agredidos? En Plaza Sereñi y en Castillos. ¿Dónde va a seguir habiendo problemas? Cuando la policía sea agredida, no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con cualquier procedimiento policial que termina en una agresión a la policía. Y la persona que agrede a la policía tiene que ser detenida. No tiene dos lecturas. Entonces, vamos a seguir teniendo problemas en la medida que hay personas que agredan policías. Sí, perdón, Andrés, si no se agreda a la policía, pero tampoco se le hace caso. Bueno, ahí la policía tiene decisiones para tomar. Evidentemente, si tiene una exhortación a esto, y no es una orden, ¿me explico? Ahí es una decisión que va a tener que tomar en el Ministerio del Interior. Si el policía da una orden, la orden se incumple, desacato. Acá, en el Borro, en Artigas y en todos lados. ¿Ok? Entonces, si el policía hace una exhortación y no se cumple, bueno, tendrá que tomar una decisión el Ministerio si quiere que pase a dar una orden o no. ¿Cuál es la diferencia entre... En la calle, ¿no? Vos estando sentado, ¿cuándo te da...? ¿Cuándo es...? Yo te pido algo. Te pido... La libertad responsable y el tono de las exhortaciones hasta ahora han sido, más que nada, apelar a la buena voluntad de las personas. Sí. Por eso es que el gobierno, desde el principio, y esto es simplemente una lectura, no son opiniones, una lectura de realidad, en marzo, cuando tienen la oportunidad y la cuarentena general obligatoria, ¿qué consecuencias tenía? Básicamente, poder meter en cana al tipo que se le ocurriese ir a abrir el comercio en plena pandemia. ¿Está? Ahí hay una diferencia entre una exhortación y una imposición coercitiva, con castigo penal. En este caso es diferente. Bueno, señores, por favor, tapabocas, con el gel, se separan. Si en algún punto la policía quiere dar una orden de separarse... ¿Y cuándo puede darla? No, potestades de darla creo que tiene, con el decreto del Poder Ejecutivo, tiene esta discrecionalidad. El problema es la orden que quiere dar el Ministerio de lo que los policías hagan. Claro, pero... Nosotros le sugerimos al Ministerio, por ahora, vía pública, capaz que lo hacemos por reunión en breve, que bueno, que le vendría bien para ellos, para cuidarse a sí mismos y a los policías, empezar a bajar a papel a algunas situaciones. Igual hay una realidad de fondo. No todo lo que pasa es previsible en papel. Y esto pasa con la ley, con los reglamentos, con las circulares administrativas. La realidad prima, eso quiere decir que el policía va a tener, sí o sí, que resolver discrecionalmente situaciones. Ahí lo que le damos son criterios. Mire, esto es así, trate de resolver... Y en el caso de Castillo, por ejemplo, que usaron balas de goma, que eran jóvenes, lo que dicen los testigos o los familiares de los jóvenes que estaban era que en realidad no estaban todos amontonados, sino en grupos separados. Es lo opuesto a lo que dicen los policías, que igual las balas de goma no son para dispersar una aglomeración sanitaria, son para parar las agresiones. Hay móviles todos apedreados. Ayer yo vi la foto de los móviles con los golpes de piedra, piedras grandes, ¿no? O sea, móviles marcados como si fuera un golpe fuerte. A ver, apedrear un móvil policial no es un tema sanitario, no tiene nada que ver con la pandemia. Si mañana vamos al estadio y me apedrean el móvil, los tengo que detener a todos, no hay vuelta. La policía tiene un entrenamiento porque son situaciones que no habituales, es decir, generalmente la policía está abocada a perseguir delincuentes, eso es lo tradicional. Este escenario de la pandemia y la emergencia sanitaria le tiró a la policía esta tarea que es nueva, que es como una especie de colaboración en un terreno no habitual. Está preparada para justamente cuando se generan esas situaciones que no son con delincuentes, son con jóvenes que de repente no reaccionan bien ante la exhortación, pero siguen sin ser delincuentes. Lo que pasa es que ahí tendríamos que final un poquito el concepto de delincuente, ¿no? Si hiciera una pedrada... Y vos me decís, delincuente es en la cabeza colectiva el que rapiña, el que mata, ahora, comete delitos, delincuente... Un grupo de gente muy joven que de repente tomó un poco de alcohol, está en otra... Y le tiró tres pies a un patrullero. No, no, no. No, no, no. No será mucho. Pero lo que está diciendo es que no, pero no es un asesino, no es que sale a robar, no rapiña. La disquisición moral que tiene el fondo, ¿no? No, no, no. En lugar del policía, ¿qué hace? Esta nueva situación, porque no se puede negar que es una nueva situación, ¿Hay un entrenamiento para...? Entrenamiento específico no ha habido. Entrenamiento de fondo siempre ha sido insuficiente, no es un reclamo de hoy, es un reclamo de siempre. ¿Es lo que hay? Sí, es lo que hay hoy. ¿Nada? Porque aparte, tampoco podemos parar a la policía tres, cuatro meses para instruirla sobre el trabajo COVID. O sea... O sea, no tienen policía comunitaria, por ejemplo. No, no, sí, siempre hubo policía comunitaria. Y aparte incluso hay... Pero para estos casos, digo. Es la misma policía de antes, no es una policía especialmente preparada para el coronavirus. Pero cuando hablamos de no son delincuentes, fíjense el juicio de valor que encierren. No lo digo por ustedes, lo digo en general. ¿Quién es delincuente? ¿Quién comete delito? Para decirlo en forma objetiva. No, es que eso es un delito. ¿Apedear un móvil es un delito? Lo que ocurre es que de repente en la situación de Castillo donde se hablaba de 100 personas, donde además había muchos menores involucrados en la situación, de repente tiran piedras dos y en la situación violenta se ven inmersos mucho más que no hicieron nada. Como siempre en todo el procedimiento. Pero a propósito de este tema que planteaba Leo, una de las cosas que decía Javier Miranda ayer es que se había debilitado el cuerpo de negociadores que podrían haber jugado algún papel importante en este tipo de situaciones. A mí eso no me consta. Es una pregunta para el Ministerio. Nosotros no estamos en la gestión directa de cada procedimiento. Lo que queremos es que el policía no quede en el medio de este lío político. ¿Por qué no es un lío político, señores? Está fuera de discusión. Quien estaba en el Ministerio hace 20 minutos, ahora está en la vereda de enfrente y invertido con el otro y entonces básicamente estamos en ese fuego cruzado que hace 10 minutos era al revés y el que está siempre parado que no cambia según el Ministro de Turno es el policía que evidentemente es el que se come el garrón más grande porque ustedes bien saben que si surgen responsabilidades de algún lado de entrada sumario retención de haberes es grave y eventual las responsabilidades penales. No, está claro y además el tema de la preparación que tienen para enfrentarse a ese tipo de situaciones es delicado. Ayer lo veíamos con el video viral que se dio un hombre de 68 años que parecía no estar en sus cabales con un machete y termina siendo herido de bala por un efectivo. ¿Vos esa situación cómo la viste? Bueno, yo... Que entiendo que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Lo único en el tema de la formación, la preparación y la capacidad de reacción. De acuerdo, no es afiliado con lo cual seguramente no esté con nosotros llegado el caso. El Ministerio entiendo que no se ha pronunciado sobre lo correcto o incorrecto del procedimiento. en términos jurídicos penales, a mí me gustaría tener dos segundos y prometo ser breve. Prometo, prometo. ¿Cómo se resuelven en general las cuestiones de actividad? Señora, para ahí está el monitor. La gente no lo ve, pero yo sí. Entonces, la realidad es la siguiente. La policía, y estos dos segundos, no actúa en legítima defensa en estos casos, actúa cuando está en procedimiento en cumplimiento de la ley. ¿Verdad? Dispararle a personas en general es delito cuando lo hace la policía, no porque cumple la ley en el marco de que lo haga, como lo dice la ley de procedimiento policial. ¿Qué dice? Progresivo, proporcional y en la fuerza letal es de ultimísimo recurso y estará justificada solo para salvaguardar cuestiones fundamentales, vida, integridad física, etc. En este caso, yo creo que la disquisición que vamos a tener que tomar a la hora de asignar o no responsabilidades es, ¿hizo todo lo que tenía que hacer o debió haber hecho acorde a procedimiento antes del uso del arma de fuego? Es evidente que intentan disuadirlo un buen rato. ¿De acuerdo? Por algo no le disparan antes ni a una pierna ni nada, porque la idea evidentemente era no dispararle, era alguien que estaba evidentemente fuera de sus cabales, que no estaba, digamos, en términos razonables, pero intentan disuadirlo mucho tiempo. Cuando se abalanza encima del policía, yo creo que ese policía se queda sin margen de tomar otra decisión porque tiene un machete y camino hacia él. Ustedes me dirán, tres, cuatro, cinco policías no podían haberlo derribado en forma previa. Disparar una pierna. Si se dispara una pierna antes, tiene que dispararle. Yo creo que la idea era no dispararle. Y ahí, por ejemplo, hoy decíamos, Edward Hoffman había puesto, experto en seguridad, había puesto en Twitter utilizar las pistolas Taser como para... Bueno. O ahí utilizaron la bala de goma. ¿Por qué ir con la bala de goma? No es lo que tienen en el momento que hacen el procedimiento. ¿Me explico? Si tienen todas esas herramientas, evidentemente hay opciones. Si no las tienen, tienen las que tienen. Entonces, entre... Pero no es parte de las herramientas que tienen que ganar. Creo que no es el momento básico, lo tienen algunos y otros no. Igual esta pregunta sobre equipamiento específico es más para el Ministerio que para... Pero es importante entender que acá no hay temas de legítima defensa porque esto se ha entreverado mucho. Esto es cumplimiento de la ley. Si decimos, si decimos que tuvo forma menos letales para evitar el resultado, tenemos que asignar responsabilidad. Si decimos que una vez que se le vino encima no tenía margen, tenemos que darlo por justificado. Ahí está la discusión. ¿Ustedes me dirán? Breve, porque tenemos que cerrar. Pero decimos siempre que el policía queda de rehén en este juego político. ¿No sería una garantía publicar las filmaciones de todos los procedimientos o que estén a disposición de la gente? Porque, por ejemplo, ahora el de la plaza Libre Seregni está en discusión y sería tan sencillo como liberar los videos para decir, miren cómo primero fueron atacados los efectivos policiales. Yo creo que quizá esa decisión es para tomar en conjunto con la fiscalía y con la jurídica del ministerio. Porque a veces las investigaciones cuando se hacen demasiado públicas tendrán a complicarse. Porque, bueno, los fiscales no es lo mismo investigar con toda la prueba. Digamos, imagínense con el lío que tuvimos con lo que ya hubo si tuviésemos todas las cámaras GoPro circulando hoy. Es una decisión política esa, ¿no? del ministerio y eventualmente o por lo menos para los casos tan solados, ¿no? Está claro que... no hay varias versiones quizás. Porque te quedas de lo que dijo uno y lo que dijeron nosotros si no tenés la... Las filmaciones han sido la carta de salvación de algunos policías. Les recuerdo el caso del municipal que si no fuera por la cámara de GoPro hoy está preso por lesiones por haberle disparado a alguien que nunca le disparó. Había casquillos de bala en las cederas, hay detectivos que escucharon disparos. Sin embargo, yo les puedo traer perfectamente el dictamen de archivo que es muy claro porque supuestamente habían estado practicando tiro antes y entonces en el forcejeo se le cayero en los casquillos. Porque tiran y guardan los casquillos porque tienen que informar los tiros que tiran. Es complejo esto, ¿no? Sí, te parece que mirando así en la vía pública en plena ruta. No, no, no. A ver, los tienen encima. Es habitual que a veces en los procedimientos donde hay movimientos y demás caigan casquillos que tienen encima. Pero se escucharon disparos, ¿no? O hay directivos que escucharon disparos. Claro, porque se puede medir. La realidad es que la afirmación es la vidaria y el fiscal aparte... No, la afirmación está cortada, ¿no? Bueno, pero es clara. Lo que se ve es clara. Lo que se ve, sí. Yo creo que por ahí... O sea, eso implicó el archivo, implicó la no investigación por simulación de delito que fue lo que le reclamaba. ¿No se reunió ese caso? Que yo sepa, no. Estaba buscando la reapertura. Bueno, por eso, Iván. Es un derecho de las personas cuando vos te archivan algo y a buscar un segundo fiscal. Eso no quiere decir que lo que dijo el primero valga menos, ¿no? O sea, terminaron cero a cero, digamos, ¿no? Porque no hubo... O sea, tampoco se lo persiguió por simulación de delito con las cosas que había dicho, ¿no? No, no se lo persiguió. El propio fiscal lo descartó, pero no hubo una denuncia por simulación de delito. Así que el cero a cero es relativo. Andrés Ojea, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, como siempre. Muchas gracias a las órdenes.